Música Llevo en el caño, papi Tengo ganas de caminar, Mariano Vamos, Juli Están escalando Este año el colegio está full O sea, hay ellos por todos lados, es una cosa terrible Mirá, yo estoy harta de los mediocres Que tratan de resolver los problemas a las trompadas O agarrándose de los pelos Bueno, chiquita, me parece que te vas a hartar de todo el mundo Porque a los nuevos les encantan las trompadas En las no nuevas también No, mi amor, te estás equivocando Yo simplemente peleo para defender a la gente inocente Mirá, mirá qué Y eso que todavía no sabemos por qué los novitos divinos Y las nuevas desagradables se cambiaron de colegio Estás re raro, ¿no? Yo creo que ahí está la mejor parte de todo Hay que averiguar, vamos Yo no tengo la La verdad que a mí toda esta violencia no me gusta nada No, a mí tampoco Hoy vi miradas de odio en el colegio que no había visto nunca Sí, no sé, porque no parecen malos, ¿viste? No Pero armaron un... No, no sé, porque no me gusta nada No, no sé, porque no me gusta nada